Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de AFOSECAD, el SOAT más seguro. En el momento que más nos necesite, le atendemos de inmediato. CPEBAN, empieza ahora a forjar tu camino. En CPEBAN te brindamos una educación de calidad. Por caso supuesta venta de exámenes para nombramiento de docentes, esta tarde en Tarapoto, Fiscalía Anticorrupción de San Martín, allanó la vivienda del médico Luis Zafrá. Testigo protegido denunció la congresista Lucinda Vázquez Vela de estar a la cabeza de la venta de la prueba, que a través de supuestos testaferros, entre los que se encontraría el profesional, habrían cobrado hasta 3.000 soles por examen. Solo una paciente COVID-19 se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Tarapoto. Director encargado indicó que se trata de una mujer de 48 años de edad que recibió las dos dosis de la vacuna y que llegó al nosocomio con neumonía. No conocen si se trata de la variante Omicron. Casos de COVID-19 ha subido drásticamente desde hace tres días en la provincia de San Martín, aseguró el director de Laboratorio Referencial y Salud Pública de San Martín, microbiólogo Heriberto Arevalo. Directora de la Institución Educativa 0094 Chilcayo en el Distrito Bandino aseguró que clases serán semipresenciales por día. Cada aula recibirá a 15 niños, es decir, los estudiantes asistirán dos veces por semana. Quirón Ramón Castilla, cuadra 11 en Trapoto, se ha convertido en una zona rosa. Vecinos del lugar mostraron su indignación debido a que durante casi todo el día, travestis y mujeres ejercen la prostitución clandestina. Comando COVID Regional se reunirá para tomar medidas y afrontar la tercera ola COVID-19. Alcalde del municipio Trapotino indicó que tomarán medidas importantes para evitar las aglomeraciones, evitarán dar autorizaciones para fiestas y reuniones. Debido a la tercera ola, podría suspenderse vacaciones útiles programadas por la Municipalidad Provincial de San Martín. Algunos padres de familia no están de acuerdo con dicha medida. De Pincrimoyo, Bamba, interviene pasajero de bus interprovincial con más de 10 kilos de droga. Autorizan uso de Estadio Municipal de Trapoto para partidos de fútbol de la Copa Perú. Los titulares de Trapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de... A FOSECAD, el SOAD, más seguro. En el momento que más nos necesite, le atendemos de inmediato. CPEBAN, empieza ahora a forjar tu camino. En CPEBAN te brindamos una educación de calidad. ¡Escúchalo! ¡Prepárate en la CEPRE, de la nororiental, de la selva ahora! ¡Maticúrate ya! Somos el Instituto de Excelencia de la Región San Martín, CEPRE, nororiental. ¡Contamos con nuevas carreras! ¡Contamos con un inmenso campus tecnológico! ¡Recuerda que tienes cinco vacantes por carrera! ¡Prepárate ya! ¡Maticúrate en la CEPRE, nororiental! ¡Inicio de clases, 10 de enero!